Gracias, señor presidente, por este texto tan interesante. No puedo dejar pasar este final porque ha recordado la situación después de la Revolución. ¿Con quién se asocia a sí mismo? ¿Con los de arriba o con los de abajo? Con el pueblo común y corriente, yo provengo de una familia de obreros. Mi madre ni siquiera tenía la educación secundaria, solamente trabajaba como enfermera en un hospital y también como guardia de noche no quería dejarme en el jardín de infancia. Y siempre percibo la vida de una persona común y corriente. Es decir, a nivel mundial está del lado de aquellos que no quieren. A nivel global es una de mis competencias monitorar lo que está sucediendo en el mundo. A poco por las relaciones democráticas que toman en cuenta a todas las personas, no solo las élites. Nos vemos hace un año, cuando el ambiente internacional era muy tenso, pero, por supuesto, cuando miramos a octubre del año pasado, parece que fue idílico. Se puso patas arriba, como dicen algunos. Y para usted, personalmente, ¿qué es lo que ha cambiado en este año dentro de su percepción del mundo y del país? Lo que ocurría y ocurre ahora, por ejemplo, en Ucrania, no son cambios. Por ejemplo, lo que sucede después del inicio de la operación especial, todos esos cambios empezaron desde hace mucho. Pero algunos prestan atención, otros no, pero son cambios significativos. Esas bases de cambio siempre están moviendo. Esos cambios siempre suceden. La energía se acumula en las plataformas tectónicas y después sucede la explosión. Y esa explosión también llevó a los sucesos que están ocurriendo ahora. Pero ¿cuál es la esencia de estos cambios? Y no solo lo digo yo, el surgimiento de nuevos centros. Vemos la degradación de los centros de poder tradicionales. Pero es un proceso natural, crecimiento, desaparición, el nacimiento de nuevos centros en Asia, en África. Sí, el continente africano es pobre, pero tiene un potencial colosal de América Latina también. Vemos estos cambios tectónicos. Vemos estos cambios tectónicos, precisamente Occidente. La política de Occidente llevó a esos cambios y si hay preguntas voy a responderlas. Vimos un golpe de Estado en Ucrania que también llevó a la operación especial militar. Pero los cambios tectónicos están ocurriendo y seguirán ocurriendo. Nuestras acciones no tienen nada que ver. Sí, es cierto que ponen en evidencia lo que está ocurriendo y empujan ciertos procesos que se están empezando a desarrollar más rápido que hasta ahora. Pero en general son inevitables y eso ocurriría independientemente de cómo actúa Rusia en Ucrania. Y si hablamos de nuestro país, ¿hay algo nuevo? En cuanto a nuestro país, por supuesto, tenemos problemas sobre todo en lo relativo a las bajas en la operación especial militar. Siempre estoy pensando en eso, pero también tenemos pérdidas económicas, pero también hemos ganado mucho. Y lo que está ocurriendo sin duda ninguna al final y lo quisiera subrayar al final será beneficioso para Rusia y su futuro. Y lo que está relacionado con que estamos fortaleciendo nuestra soberanía en todas las esferas y en este caso, sobre todo en la esfera económica. Porque hace poco nosotros mismos estábamos preocupados porque nos estábamos convirtiendo en una especie de semicolonia que no podemos hacer nada sin nuestros socios occidentales, ni cuentas financieras, ni tecnologías, ni mercados, ni mercados de venta, ni fuentes de las que adquirir las nuevas tecnologías. Y que solo tendrían que hacer así y desapareceremos, pero no, porque las bases fundamentales de la existencia de la economía rusa y de Rusia en sí resultaron ser muchísimas fuertes que nadie podía pensar, ni siquiera nosotros. Y esa limpieza y el extendimiento de nuestras posibilidades, la capacidad de cambiar rápidamente y amoldarnos a la situación actual, y la necesidad no solo de acelerar los procesos de la sustitución de importaciones, sino también sustituir a aquellos que se están viendo de nuestros mercados, resultó que en la mayoría de las esferas de nuestros negocios están ocupando esos lugares. Y encima nos están diciendo ahí en voz baja que no nos vamos por mucho tiempo, que volveremos, porque están vendiendo súper barato todos los inmuebles que tienen aquí en nuestro territorio. Tenemos acuerdos para que vuelvan, pero nosotros no vamos a hacer regalos a nadie. Y sabemos esos ánimos, por eso es algo realmente importante, nosotros mismos por fin nos dimos cuenta de que realmente somos un gran país, que podemos hacerlo, entendemos las consecuencias a medio plazo que conllevan las pérdidas de esas tecnologías, de esas sanciones. Ahora claro que la situación se está escalando, pero nosotros estamos saliendo de esta. Y otra parte muy importante es que tiene un carácter más bien espiritual y creo que es lo más importante. En primer lugar, este lema de que no dejamos a los nuestros atrás, eso está dentro del corazón de cada ciudadano ruso y de los representantes de todos los grupos étnicos de Rusia. Esa disponibilidad de luchar por nuestra gente, que lleva a la unidad del pueblo. En eso ha residido siempre la enorme fuerza de nuestro país y la hemos reforzado y es lo más importante. Hay algo que ha sucedido a lo largo de este año que la ley provocó desolución. No hay que sacar ningunas conclusiones. Bueno, siempre hay que sacar conclusiones, es un proceso cuando tenemos que pensar en las renovaciones, en preparar nuevo personal, para que sean capaces de solucionar tareas de un nivel mucho más alto que antes. Y es algo natural, pero como para decir que alguien me decepcionó, no. Perfecto. Señor Presidente, su decisión de empezar la operación especial militar en febrero fue toda una sorpresa para todos, sobre todo para la movilidad de los ciudadanos rusos. Usted en muchas ocasiones ha explicado los motivos, pero de todas formas es una decisión de tal envergadura que no se toma sin algún empuje. ¿Qué sucedió? Muchas veces he dicho lo mismo y no voy a decir nada nuevo. ¿Qué pasó? Bueno, ya ni hablo de la expresión de la OTAN, a través de Ucrania, que era inaceptable para nosotros y todo el mundo lo sabía, pero lo ignoraban completamente, ignoraban nuestros intereses en la esfera de la seguridad. Y el nuevo intento del año pasado fracasó. Simplemente nos dijeron que, bueno, me voy a callar mejor, pero, en общем, proignoraron. Bueno, que nos ignoraron. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué es importante? Con el apoyo de sus tutores occidentales, el régimen de Kiev renunció a cumplir los acuerdos de Minsk. El dirigente dijo que no le gustaba ningún punto de los acuerdos y lo dijo públicamente. Y otros altos cargos dijeron abiertamente que no iban a cumplir esos acuerdos. El expresidente dijo que había firmado los acuerdos de Minsk, partiendo de que no se realizarían jamás. Bueno, ¿y qué más quieren? Una cosa es cuando hay que introducir algo en la conciencia de millones a través de Internet o de los medios. Y otra cosa es la política real. Pasa desapercibido para muchos precisamente porque lo están ahogando de raíz. en el campo informativo, pero eso, todo eso, lo dijeron ellos. ¿Y qué significa para nosotros? Pues que tenemos que hacer algo en Donbass, porque la gente llevaba ocho años viviendo bajo ataques y tiroteos. Y nosotros teníamos que tomar una decisión. Y qué podemos decidir, pues reconocer su independencia. Pero reconocer su independencia y dejarlos abandonados a su destino era inaceptable. Entonces nosotros teníamos que dar el siguiente paso de unirlos a la Federación de Rusia, porque si no, no habrían subvenido. Es algo evidente. Pero si reconocemos e incluimos esos territorios dentro de la Federación Rusa por su propia voluntad, como sabemos, y esos ataques y las nuevas operaciones que se estaban preparando en Kiev serían siendo también inevitables, porque ellos celebraron dos grandes operaciones militares que no tuvieron éxito, pero que se celebraron. Y los ataques continuarían. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Pues hacer una operación militar. No esperar a que empiecen ellos, porque nosotros sabemos que se estaban preparando para atacar. Es una lógica inevitable de los acontecimientos, es una lógica que no formamos nosotros. En el 2014, ¿para qué hacer un golpe de Estado en Ucrania? Estaba claro que Víctor Yanukovych no tenía ninguna posibilidad. ¿Y por qué hacer un golpe de Estado sangriento, anticonstitucional, en esas condiciones no había respuesta? Solo querían demostrar quién era el dueño. Todo el mundo quieto sentado y acallarse. Será como nosotros digamos. Es que de otra forma no puedo explicar sus acciones. La gente no quiso reconocer ese golpe de Estado y todo eso llegó a los acontecimientos trágicos de ahora. ¿Qué impedía a Occidente, así llamado, realizar, poner en práctica los acuerdos de Minsk? A mí personalmente me dijeron que en aquellas condiciones tú también habrías firmado lo que te dijeran. Pero lo firmaron. Insistían en que los dirigentes de las dos repúblicas, aún no reconocidas entonces, pusieran su firma debajo. A Zahárchenko luego incluso lo mataron. Y todas esas acciones llevaron a los acontecimientos trágicos de ahora. ¿Acaso usted no tiene la sensación compartida en la sociedad de que menos valoramos al oponente? No, veíamos lo que estaba pasando. Llevaban construyendo fortificaciones durante ocho años en el Donbass. Había muchísimas bajas. Y entendíamos perfectamente que este proceso continuaría. Y cuanto más bajas tendríamos nosotros, más peligroso sería... La OTAN se estaba haciendo con los territorios. Esas fortificaciones no solo estaban en la línea de combate de hoy, sino que estarían por todas partes. Y lo que estamos viendo ahora, cuando desde el sur y desde el norte nuestras tropas están rodeando Donbass, es una cosa, pero en condiciones cuando estaban construyendo fortificaciones por todo el país, entrenando a sus militares y acumulando armamento, entonces la situación sería para Rusia muy distinta, incluso en cuanto a la operación especial. En muchas ocasiones usted ha dicho que somos el pueblo único. No, claro que no, no se puede hacer. Es un hecho histórico. En el siglo IX en nuestros territorios nacía el Estado ruso, primero en Novgorod, luego en Kiev, luego en Kiev, luego crecieron esos dos territorios. Es un pueblo único que hablaba un idioma único en los antiguos. Y los cambios en el idioma empezaron a surgir en el siglo XIV o XV, bajo la influencia de Polonia, porque las partes occidentales de Rusia pasaron a formar parte de los distintos estados. Y, claro, yo lo he dicho, con el desarrollo de una otra etnia, sugen los distintos procesos. En algún momento decidió que ha llegado a tal nivel de desarrollo que quiere considerarse un pueblo aparte. Hay que tratarlo con respeto, pero ese proceso no ocurría por sí solo, sino porque, como ya he dicho, parte de las tierras acabó dentro de otros estados. Y esos estados empezaron a defender sus propios intereses. Y aquellas partes de los territorios rusos que acabaron, por ejemplo, en Polonia, empezaron a polonizarse. Y cuando Ucrania se unió a Rusia, se mandaban cartas a Varsovia y a Moscú. Esos documentos están en el archivo, donde pone que nosotros, rusos, ortodoxos, nos dirigimos a ustedes con tal y tal. Se dirigían con la solicitud de aceptarlos dentro de Rusia y a Polonia escribían pidiendo respetar sus tradiciones y su religión. No lo digo yo, lo decía aquella parte del pueblo que hoy llamamos ucranianos. Después, todo siguió sus leyes naturales, se creó el enorme imperio ruso, los países europeos trataron de crear y crearon en parte esa barrera entre ellos y el imperio ruso. Eso, desde la antigüedad, se hicieron intentos de separar al pueblo ruso. En el siglo XIX empezó todo y iba adquiriendo más alcance y era apoyado por Occidente y en parte de esta población. Eso se ha cultivado, le empezó a gustar a alguien, por razones históricas o de idioma. Y entonces, por eso, lo empezaron a usar con ese objetivo de separar territorios. Sí, que lograron parte de sus objetivos, pero luego esto se tradujo en la colaboración con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los colaboracionistas ucranianos eran utilizados para masacrar a los judíos, polacos, rusos. Los castigadores encomendrían las tareas más sangrientas a los ucranianos. Y todo eso es parte de nuestra historia, pero en los orígenes los rusos y los ucranianos son el mismo pueblo, son mucho histórico. Pero, ¿eso resulta en una guerra civil? Sí, bueno, en parte sí, estamos en dos países, vivimos en los países distintos, por una serie de razones, sobre todo porque creando la Unión Soviética después del derrubamiento del Imperio, como ya he escrito en mis artículos, y como he repetido muchas veces, los bolcheviques tomaron la decisión para complacer esa parte nacionalista de los bolcheviques, que eran de Ucrania, cederles territorios históricamente rusos, sin preguntarle a la población que vivía en esos territorios, cedieron toda la Malorrusia, todo el Donbass, al principio Donbass lo querían ceder a Rusia, después a Lenin le llegaron delegaciones ucranianas, y él les dijo que había que volverlo a considerar. Y así, Donbass acabó en Ucrania. En este sentido, Ucrania, por supuesto, se ha formado como un estado artificial, y esto es todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho histórico, y así se formó la Ucrania de hoy. El único garante serio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania solo puede ser Rusia, que ha creado la Ucrania de hoy. Sobre garantes, me acuerdo que hablamos en primavera y después ese tema desapareció. Es una cuestión histórica, tomando en cuenta que ahora suceden acciones militares, pero usted y otros funcionarios rusos dijeron que la operación desarrolla según el plan, pero no está claro qué plan. Desde el principio, yo lo dije el día del inicio de la operación, que lo más importante es ayudar al Donbass. Ya lo he mencionado, si hubiésemos actuado de otra forma, no habríamos podido situar nuestras tropas a los dos lados del Donbass. En segundo lugar, la República Popular de Lugansk está completamente liberada. Estamos realizando acciones militares en la República de Donetsk. Pero, por supuesto, cuando nuestras tropas se acercaron por el norte y por el sur, se hizo evidente que la gente que vive en esos territorios, históricamente, los rusos viven su futuro junto con Rusia, no podíamos pasarlo por alto. Por eso ocurrieron esos acontecimientos de los que fuimos testigos, que tuvieron lugar como una continuación lógica de la situación que se ha dado en la actualidad. Pero el plan y el objetivo era un único, ayudar a la gente que vive en el Donbass. De eso partimos. Lo que planea el cuartel general en concreto, bueno, yo lo conozco, pero no creo que sea la ocasión como para detallarlo. Gracias. Gracias, estimados amigos. Mi curiosidad está satisfecha. Y todos los que quieran pueden hacer sus preguntas. Por favor. Iván Sfranchuk, la Universidad de Relaciones Exteriores de Moscú. Usted dijo que no se espera un punto histórico muy importante, una década muy importante. Usted habló de la puerta hacia esa década. Por favor, el micrófono más cerca. Últimamente se ha crecido la retórica nuclear. Ucrania de declaraciones no responsables ya pasó a la preparación de una provocación nuclear. Los representantes británicos y estadounidenses dicen y hablan sobre la posibilidad del uso de armas nucleares. Biden habla del apocalipsis nuclear y dicen que no les provoca miedo. Al mismo tiempo, Estados Unidos rápidamente despliegan en Europa las bombas nucleares tácticas. Entonces, resulta que todos amenazan con el armamento nuclear, pero se rechazan a reconocer las consecuencias de la crisis de los misiles. Señor presidente, el mundo está a la borde del conflicto nuclear. Bueno, mientras existan armas nucleares, existirá la posibilidad de usarlas. Los objetivos de todas estas charlas sobre el uso de las armas nucleares es algo muy imprimitivo y seguramente tendré razón explicando en qué consiste. Bueno, ese dictado por parte de los países occidentales, sus intentos de presionar a todos los actores en la sfera internacional, en la sfera internacional, en los países amistosos, no acaba de nada. Y están buscando nuevos argumentos para convencer a nuestros amigos o países amistosos de que todos juntos tenemos que oponernos a Rusia. Esas provocaciones con las armas nucleares, esas tesis del posible uso de armas nucleares por parte de Rusia se usan precisamente para influir en nuestros amigos, en los estados neutrales. Para decirles, miren, lo terrible y horrible que Rusia no la apoyen, no tengan cooperación con ella, no le compren nada, ni le vendan nada, es un objetivo primitivo. ¿Y qué ocurre en la realidad? En una entrevista que el primer ministro puede ordenar usar armas nucleares y que lo haría a ella. Bueno, no es una cita literal, pero nadie reaccionó a esas palabras. Ella lo dijo sin pensar, parece que esta muchacha no está de todo bien, pero ¿cómo puede decir algo así públicamente? Bueno, pues lo dijo, alguien la ha corregido, los de Washington tenían que decir, nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos nada. Pero todo el mundo se quedó callado. ¿Y qué tenemos que pensar nosotros? Pues creemos que es una postura atordada, que nos están chantajeando. ¿Y acaso tenemos que callarnos y hacer como si no hubiésemos oído nada? También se hizo otra serie de declaraciones. Por ejemplo, el régimen de Kiev siempre está hablando de sus intenciones de obtener armas nucleares. Eso para empezar. Se está hablando constantemente de lo que estamos haciendo en la central nuclear de Zaporozhye. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, pues a veces dicen abiertamente, insinuando que estamos atacando, disparando a esa central nuclear, pero están locos. Nosotros controlamos esa central. Allí están nuestras tropas. Hace un par de meses hablé con uno de los líderes occidentales que me dijo, saquen el armamento pesado de la central nuclear de Zaporozhye. Y le dijo, vale. Y le dije, vale. Y lo hemos hecho. Allí no hay armamento pesado. Bueno, pues saquen otro tipo de armamento. Bueno, es una locura. Ustedes están riendo, pero es que en realidad es una cita casi textual. Y le dije, escúchense, ustedes pidieron que en esa central nuclear estuviesen los representantes de la OIA. Pues vale, están ahí. No, que si no, ni siquiera vivieron en un hotel. Están viviendo en el territorio de la central. Con sus propios ojos están viendo lo que está ocurriendo. Quién está disparando y desde dónde. Desde dónde vienen los proyectiles. Pero nadie dice que las tropas ucranianas están atacando a la central. Nadie lo dice. Pero sí están culpando a Rusia. Es una locura. Pero está ocurriendo en realidad. Yo también lo he dicho públicamente. Que hay que destruyeron tres líneas de cables eléctricos alrededor de esa central. Aún no los han podido capturar. A quienes lo hicieron, pero lo hicieron. Informamos a nuestros socios occidentales. Y se quedaron callados como si nada. Tiene que ocurra un incidente nuclear para culpar a Rusia. Y inflar de nuevo esta lucha contra Rusia, introducir más sanciones. Es algo que está ocurriendo. De verdad. Ahora han venido con algo nuevo. Nosotros publicamos los datos de los servicios especiales que los ucranianos están preparando un incidente con la bomba sucia. Lo van a hacer. Incluso sabemos dónde. Que es donde sacaron residuos nucleares, que las tecnologías que tiene Ucrania lo permiten, cargarlos. Y hacer explotar la bomba y decir que ha sido Rusia. Que Rusia ha usado armas nucleares. Bueno, nosotros no tenemos... No hay ningún sentido en hacerlo. Ni político, ni militar. Entonces, no, eso es lo que están haciendo. Y yo le he dado a Shoygu. Yo le he ordenado a su ministra de defensa, Shoygu, a llamar a todos sus colegas e informar de eso. Porque no podemos pasar por algo así. Sí, la OIEA quiere venir a comprobar si en los objetos nucleares de Ucrania hay residuos. Y estamos a favor de que lo hagan. Y si lo hagan lo hace es posible, porque sabemos que el gobierno de Kiev está intentando borrar las huellas de lo que está haciendo, de preparar esa bomba. Y en cuanto al uso o no uso de las armas nucleares, el único país del mundo que ha usado armas nucleares contra un país no nuclear fue Estados Unidos. Que lo hizo dos veces con Japón. ¿Con qué objetivo? No había ningún objetivo militar. ¿De qué servía usar la bomba contra Hiroshima y Nagasaki, contra la población civil? ¿Acaso había alguna amenaza contra la integridad territorial? ¿O contra la soberanía de Estados Unidos? No había ningún sentido militar en hacerlo. Porque la máquina militar de Japón estaba reducida casi a nada. ¿Para qué tenían que rematar a Japón con armas nucleares? En los libros de texto japoneses normalmente dicen que fueron los aliados los que dieron el golpe. Miren cómo la tienen controlada Japón. Incluso que no pueden ni poner la verdad en los libros de texto. Aunque todos los años recuerdan la tragedia. Los estadounidenses lo han hecho muy bien. Pero es algo que ocurre en la realidad. Y Estados Unidos es el único país del mundo que usó armas nucleares. Y lo hizo porque consideró que eso respondía a sus intereses. En cuanto a Rusia nosotros tenemos una doctrina militar que la lean en un artículo correspondiente de esa doctrina pone en qué casos y en relación con qué. Y cómo Rusia considera posible el uso de armas de destrucción masiva en forma de armas nucleares para defender su soberanía y seguridad territorial y para la seguridad del pueblo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Usted respondió a una pregunta concreta que planteé anteriormente. la aceleración de las crisis continúa. Y nosotros estamos en este sistema que empuja la desigualdad, la distribución desigual de los recursos humanos, de las potencias, y todo eso contribuyentes, y todo eso contribuye a la imposibilidad del desarrollo futuro. Esas posibilidades son mínimas y el futuro parece bastante sombrío, sobre todo en la reforma de los sistemas de pagos. ¿Y qué usted piensa? ¿Cómo puede ser una alternativa más democrática al actual sistema de pagos? Es una de las cuestiones clave del desarrollo actual y del desarrollo del sistema financiero y del orden mundial. Lo ha clavado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó un sistema muy estrecho, lo fortalecieron, trabajaron sobre los distintos sectores, crearon instituciones internacionales que ahora controlan en la esfera de las finanzas, del coercio internacional. Pero están fallando esas instituciones. Por parte de Estados Unidos fue un error enorme usar el dólar como arma en la lucha por sus intereses políticos. Entonces eso socava la confianza en el dólar y de otras divisas de reserva. Sé lo que me hablo porque hay que pensar si vale la pena tener las reservas en oro. No es tan fácil salir del dólar porque Estados Unidos crearon un sistema muy fuerte que está conteniendo esas reservas y de dólares deja salir. Es muy difícil salir del dólar, pero para el futuro vale la pena que lo piensen. Como ya he dicho, y lo puedo repetir, ¿en qué vemos el futuro del sistema financiero internacional? Pues en primer lugar es, todos los países tienen que tener asegurado un desarrollo soberano y hay que tratar con respeto las elecciones que tome cualquier país. Eso aplicado también al sistema financiero, que tiene que ser independiente, depolitizado y, por supuesto, tiene que basarse en los sistemas financieros de los principales países del mundo. Y si se llega a crear algo así, que es un proceso muy complejo, pero posible, entonces funcionarán de una manera eficaz las instituciones internacionales que hay que reformarlas o volver a crearlas, instituciones de ayuda a aquellos países que necesitan ese apoyo. Y, sobre todo, en base a ese sistema nuevo, habrá que asegurar el transfer de las tecnologías. Si resumimos todo, lo juntamos todo como una paleta de posibilidades, el modelo económico y el sistema financiero responderán a los intereses de la mayoría y no solo de los más ricos, de los que estamos hablando. Para crear un tipo de sistema así, hace falta ampliar las cuentas en divisas nacionales. Teniendo en cuenta que el poder financiero de Estados Unidos usa el dólar como un arma y está creando problemas para saldar cuentas, no solo para nosotros, sino también para nuestros socios en otros países, esa aspiración a la independencia, inevitablemente desarrollará esas cuentas en las divisas nacionales. Creo que con la India tenemos un 53% de las cuentas, las usamos en divisa nacional. Y con otros países también estamos desarrollando activamente. Con otros países también estamos desarrollando activamente esas cuentas en yuanes, en rublos. En cuanto al sistema financiero propio, yo creo que las vías de desarrollo generales tienen que ser depolitizadas y basadas en el sistema de divisas nacionales, que estarían sobre el sistema financiero internacional, que deberían garantizar la seguridad de esas transacciones. Primero hay que dar el paso a nivel nacional, luego regional, pero creo que ese proceso seguirá desarrollándose. Colegas, por favor, cuando hacen la pregunta, introduzcan. Alec Eskanderian. Alec Eskanderian, por favor. Señor presidente. Señor presidente, llegué de Armenia y mi pregunta trata de mi país. Últimamente se han activado las discusiones sobre la preparación del acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia. Y hay dos proyectos rivales, el proyecto de Rusia y el proyecto occidental. La situación es bastante arriesgada en general en la región. Hay riesgos, la región no está tranquila. ¿Y qué piensa Rusia sobre eso y cómo va a reaccionar a esta situación? ¿Cómo planea actuar en el futuro en este contexto? Bueno, no sé, quizás, no sé si se ha hablado antes de eso públicamente, puede que sí o puede que no, pero yo lo voy a decir. Porque no hay ningún secreto durante muchos años mantuvimos diálogo con la parte de Armenia y propusimos regular el problema de Nagorno-Karabakh. Arménia controlaba siete distritos de Azerbaiyán y nosotros decíamos que hayamos que movernos hacia la normalización de la relación. En ese momento había dos distritos en Azerbaiyán y esos corredores, esas zonas bastante amplias, en una cierta etapa nos pondríamos en contacto con la parte de Azerbaiyán, de que se dieran cinco distritos porque no los necesitan, porque están vacíos, porque la gente se había ido, prácticamente fueron expulsadas de estos territorios. Y había que ceder dos zonas enormes para conectar con Nagorno-Karabakh porque eso sería justo, que pudiesen regresar los refugiados y habría sido un buen paso para normalizar la situación en la región en general. Pero los dirigentes armenios se fueron por su propio camino y de ahí la situación de hoy. Y en cuanto a la solución de conflicto y del acuerdo de paz, nuestra postura consiste en que ese acuerdo es necesario y apoyamos una regulación pacífica, como también la desmilitarización de la frontera, la regulación del problema fronterizo. La pregunta, qué opción elegir, eso es de conveniencia de el pueblo armenio, pero independientemente de la opción que se elija, si eso lleva a la paz, nosotros lo apoyaremos, pero no pretendemos imponer nada, nosotros no podemos y no vamos a dictarle nada a Armenia. Si el pueblo armenio y los dirigentes consideran necesario elegir una opción concreta de este acuerdo de paz, el pueblo armenio y sus dirigentes políticos consideran que Nagorno-Karabakh tiene sus propias particularidades a tener en cuenta. Y que hay que discutirlo y exponerlo en el futuro acuerdo de paz, eso también es posible, pero sin duda ninguna hay que acordarlo con Azerbaiyán para que esos acuerdos sean aceptables para la otra parte, para Azerbaiyán, es un problema muy difícil, muy duro. Y nosotros, teniendo en cuenta los intereses de Azerbaiyán, también tendremos en cuenta lo que propone armenio. Hace dos años, durante nuestros debates, usted elogió al presidente Erdogan porque es directo. A lo largo de esos dos años sucedieron muchas cosas, su valoración es la misma. Sí, es un líder muy fuerte que se rige en primer lugar por los intereses del pueblo turco y de la economía turca. Y eso explica en buena parte su estructura respecto de los problemas de la energía, de la construcción del Turkish Stream. Nosotros propusimos crear un hub de gas para los consumidores de Europa y la parte turca accedió partiendo de sus propios intereses. Y claro, en la esfera del turismo tienen muchos intereses en el sector de la construcción, la agricultura. Tenemos muchos sectores de intereses comunes que coinciden y el presidente Erdogan nunca permite que se aprovechen de él y... Bueno, en el diálogo con nosotros, él defiende sus propios intereses y en este sentido, en general, el presidente Erdogan en particular, no son socios fáciles, muchas decisiones nacen fruto de unas discusiones largas y duras, pero hay aspiración por ambas partes a llegar a acuerdos y... Y normalmente no nos logramos. En este sentido, Erdogan es un socio consecuente y de fiar. Yo creo que es una característica importante, es un socio de fiar. Él no intenta aprovecharse de usted. Bueno, yo diría que es un socio complicado. Él siempre defiende sus propios intereses. No sus propios intereses, sino sus intereses del país. Pero no puedo decir que se intenta aprovechar de mí. Él lucha por las decisiones que, según sus consejeros, son óptimas. Y nosotros luchamos porque las decisiones que se toman sean óptimas también para nosotros. Y normalmente sí que encontramos esas soluciones incluso sobre problemas bastante complicados como en Siria, las cuestiones de seguridad, economía, infraestructura. Hasta ahora lo logramos y es sumamente importante. Entendemos que después del largo y difícil camino logramos acordar algo. Podemos estar seguros de que lo llevaremos a la práctica. La seguridad y la estabilidad son más importantes en esas relaciones. Por favor, Dayan J. Tileka. Muchísimas gracias. Me llamo Dayan J. Tileka. Soy de Sri Lanka. Señor presidente, se dice que de momento Rusia se enfrente a guerra subsidiaria controlada y empujada por Occidente. De ser así, eso sería la amenaza más grande desde 1941 de una gran guerra. El entonces líder de la URSS decidió llevar diálogos para crear un frente amplio. Usted podía regresar a esta herencia del año 1917, por ejemplo, recorrer a los elementos comunistas. Mi posición es siguiente. Mi posición es siguiente. Yo creo que yo creo que necesito usar toda nuestra herencia cultural. No debemos renunciar a nada. No debemos renunciar a nada. Ni lo positivo que ha habido en la historia de Rusia relacionada con la época de los cares, ni a lo positivo de la época solítica. En todas las épocas han habido sus problemas, que se han superado de una forma u otra, que han tenido consecuencias u otras. Pero en cuanto a las relaciones con la parte de la izquierda de nuestra comunidad política y con otras corrientes políticas, la particularidad de Rusia de hoy consiste en que en cuanto a la lucha contra las amenazas exteriores tenemos un consenso casi total. Sí, hay gente absolutamente pro-occidentales que, por lo general, viven allí, mentalmente están allí, sus niños estudian allí. Y sí, bueno, hay una pequeña parte de la población que siempre ha habido y siempre habrá en todos los países, pero por lo general, la consolidación es muy fuerte, independientemente de la política y las visiones sobre el desarrollo de Rusia misma. Los comunistas creen que hay que nacionalizarlo todo y hacer todo propiedad del Estado. Es difícil decir lo eficaz que será eso. En una situación histórica concreta, nosotros no aceptamos la nacionalización de los recursos, pero partimos de que tenemos que usar los instrumentos más eficaces de desarrollo, los principios del mercado, pero bajo el control, por supuesto, del Estado y del pueblo. Y, usando esas ventajas, aplicarlas para aumentar el bienestar del pueblo, en luchar contra la pobreza, en el esfuerzo y lograr mejores resultados en la construcción de la vivienda, en la educación, en la sanidad y para solucionar otras cuestiones sumamente importantes. Por eso, estamos trabajando y respetamos a la gente que tiene visiones comunistas. La URSS, como ya ha dicho, vivió mucho tiempo bajo el control del Partido Comunista. No voy a entrar en detalles de lo positivo y de lo negativo, pero usted ha mencionado organizaciones religiosas. Bueno, pues, tenemos cuatro religiones tradicionales, y todos son muy patrióticos. En cuanto a la Iglesia ortodoxa rusa, a lo largo de toda la historia, ha estado junto a su pueblo. Y eso ocurre hoy. La diferencia clave de la actualidad en las relaciones con las confesiones tradicionales consiste en que no solo desde el exterior, sino que dentro del país no interferimos en la vida de las confesiones religiosas, a diferencia de muchos países que se consideran democráticos. Nunca ejercemos ninguna presión. Creemos que estamos en deuda con ellos porque durante la época soniética sus propiedades fueron sacadas del país, se llevaron al extranjero y se dañaron mucho a las organizaciones religiosas, incluida la Iglesia ortodoxa. Apoyamos todas las confesiones, pero no intervenimos en su trabajo. Nunca ha ocurrido nada así. Por una parte, la gente se muestra muy patriótica en cuanto al desarrollo del país dentro de nuestro Estado, relacionado con el apoyo de nuestros intereses en el exterior y, a la vez, damos libertad total a la actividad de esas organizaciones. Esta situación creo que nos da buenos resultados.